¿Qué es el virus de la provincia? Por supuesto esto está controlado y están todas las autoridades de salud conociendo el tema ya de hace rato, así que esperemos que las medidas de protección y de seguimiento de cada una de las personas que pudieran haberse contagiado, esto se pueda seguirlo como es que se ha hecho aquí cuando estuvimos el jantavirus y que se está haciendo en toda la provincia. En segundo término, en el día de ayer estuve en la ciudad de Rawson en una reunión convocada por el gobernador y algunos de sus ministros, el ministro de gobierno, el ministro de salud y el ministro de seguridad, con algunos intendentes, intendentes de las ciudades más grandes de la región o más representativas de los distintos sectores de la región. No estábamos todos los intendentes porque la idea era de que no haya demasiada gente apretujada en la sala de reuniones como ocurre cuando tenemos reuniones de todos los intendentes de la provincia. En el día de hoy a la mañana hablé con el intendente Ingram y lo puse al tanto de lo que conversamos ayer. En la reunión lo que acordamos es modificar algunas de las cuestiones que hoy están vigentes, teniendo en cuenta la lógica y el funcionamiento de cada una de las ciudades de Chubut. Por lo tanto no es igual para todas las ciudades, sino que tiene que ver con la idiosincrasia o la forma de moverse de la gente en cada una de las ciudades. Pero siempre teniendo como premisa de que se busca reforzar los controles de protección contra el contagio por coronavirus. Esto es lo que en ningún momento se perdió de vista, si bien algunos hablaban del tema de los números de documentos para ir a comprar o para ir a hacer pagos en alguna ciudad o de cómo eran los controles dentro de la ciudad, que ahí aparecen algunas diferencias, pero todos coincidimos en que no vamos a perder de vista que estamos cuidando a nuestra población con todas estas medidas, medidas que en todos lados, y lo sé porque lo escuché de otros intendentes ayer, son antipáticas muchas de ellas, que producen problemas en la actividad diaria de la gente, pero se hacen con el objetivo de cuidar la salud de cada uno de nosotros. Y ahí concretamente para la ciudad de Esquel, lo que planteamos, esto lo hablamos con la gente de salud, y lo habíamos conversado también con el intendente Cano Ingram, lo que nosotros estamos pidiendo es que el esfuerzo que se está haciendo en controlar adentro de las ciudades o en la ruta entre Esquel y Trevely, mientras no tengamos casos positivos en nuestras dos ciudades que se puedan por ahí flexibilizar un poco estos controles o dejar algunos, pero reforzar los controles en los accesos a nuestras ciudades, accesos que pueden ser o por la ruta 259, la portada de Esquel, pero también entran por el camino de Rifleros, también puede ser que venga alguien por Chile o por Corcovado o por la ruta 71. Nosotros estamos sosteniendo que estos debieran ser los controles que hay que seguir con mucha rigurosidad y no perder de vista estos controles, y sí por ahí, si no está el personal, empezar a hacer más laxos los controles dentro de las ciudades, donde sabemos que todavía no tenemos el virus circulando. Y también el control fundamentalmente de aquellos vehículos que vienen de otras provincias donde hay circulación del virus y que tienen que, más que nada, controlarse el chofer o el chofer y acompañante de esos vehículos, tener el seguimiento de ellos para evitar que pudieran, si estuvieran, si fuesen positivos, que pudiesen contagiar a alguien de nuestra ciudad. Estos son los dos puntos centrales sobre los que en unos minutos más vamos a tener una reunión para ver cómo hacemos para controlar mejor estos aspectos y no, por ahí, no tanto aspectos que no tendrían tanta incidencia no habiendo circulación del virus aquí en nuestra ciudad. Dependente, justamente con respecto a esto, ya quedó planteado entonces eliminar la compra con terminación de DNI en los supermercados, flexibilizar lo que es la actividad comercial, concretamente, aparte de los supermercados, sobre otros rubros. Eso lo han planteado varios intendentes. Yo, en su momento, si bien en Esquel se está aplicando en este momento, yo opino que también Esquel debería estar incluido en esto, porque por más que de alguna manera acatamos esta directiva del Ministerio de Seguridad, consideramos que no vemos beneficios palpables aquí en nuestra ciudad. Sí, muchos inconvenientes para los vecinos y creemos que por ahí la energía del agente de policía, que es quien es el que está controlando y está poniéndole el cuerpo todos los días, cada uno de ellos en distintos lugares de la ciudad, puedan abocarse más a que donde aparece alguna concentración de gente, llamémoslo por la fila que se forma para ir a entrar al banco o para un rapipago o para entrar a alguna farmacia. Nosotros consideramos que por ahí estos agentes podrían estar ahí ordenando estas filas y no por ahí haciendo las tareas que son importantes las que están haciendo, pero que nos parece más efectivo que se haga esto. Y por ahí el tema de los documentos de identidad, también por las características de nuestras ciudades y la cantidad de gente que hay, vemos que genera mucho conflicto y por ahí el resultado de control de cantidad de gente no es el óptimo. Distinta es la realidad de Trelew, distinta es la realidad de Comodoro, Rivadavia, de Rawson o de Madrid. Cada ciudad tiene su propia lógica y tiene sus propios problemas. Hay ciudades del interior de la provincia que tienen cerradas todas sus rutas de acceso, salvo una, y en esas rutas se hace un control muy estricto de quién va a entrar a la ciudad, pero que pasa por el costado de la ruta lo puede hacer sin ningún problema. Por eso es que es importante destacar, y esto es lo que ayer le hicimos saber al gobernador, y creo que él lo ha entendido así, es que cada ciudad pueda plantear su propia lógica y que podamos trabajar de esta manera, sabiendo que estamos teniendo los mejores esfuerzos y haciendo el esfuerzo más efectivo para controlar que no aparezca alguna persona que pudiera ser portadora del virus. Y si esa persona apareciera, llegara a entrar, y por ahí la persona no lo sabe, que sea detectada rápidamente en algún control y que pueda ser llevada a su posterior tratamiento y control médico. No estamos hablando de señalizar ni estigmatizar ni nada de esto a una persona que pudiera ser portadora del virus. Cualquiera de nosotros podemos ser portadores del virus, y si esto llegara a pasar, que probablemente le toque a vecinos de nuestra ciudad pasar por esto, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. sabemos que esto es algo que puede suceder y no es para que alguien esté señalándolo ni acusándolo de nada. Lo que tiene que hacer la persona que estuviese enferma es hacer todo lo que piden las autoridades sanitarias. Todos los médicos van a estar asistiéndolo y la persona tiene que cuidarse en ese sentido.